Música Amigos y a esta hora vamos a establecer un contacto en Panamá a propósito de la Jornada Mundial de la Juventud Allí está Lorena Bogantes, ella es periodista de Radio Fidesz en Costa Rica y está en estos momentos como corresponsal, enviada especial de Radio Fidesz a Panamá Lorena, un gusto saludarte, gracias por contestar nuestra llamada y queremos que nos describas un poco como está el clima, el ambiente en esta Jornada Mundial de la Juventud ya esperando el mensaje central del Papa a los jóvenes en Panamá Hola, buenas tardes Gustavo, que gusto saludarle Bueno, en este momento me encuentro precisamente en la cinta costera es el lugar donde se va a realizar la ceremonia de bienvenida, la ceremonia de acogida por parte del Papa Francisco a los jóvenes que ya poco a poco van acercándose ustedes pueden escuchar también de fondo, bueno ya hay un poco de animación hay música, hace unos minutos escuchábamos al cantante Jessy de Mara y poco a poco también hemos visto como los diferentes grupos, las diferentes delegaciones se han venido acercando acá, estamos en Atapuera justamente donde se va a realizar el evento principal y ya hemos visto pues diferentes delegaciones, tanto los jóvenes panameños como los mexicanos por supuesto los mexicanos que también se han hecho presentes, recordar que son unos 15 mil picos aproximadamente los que están inscritos de manera oficial, sin embargo en general, bueno, son muchísimos más jóvenes más personas las que están llegando acá a la Jornada Mundial de la Juventud y que van a estar participando tanto de este como de otros eventos que también se realizarán durante los próximos días ya, bueno, recordemos que queda pendiente también pues el Día Cruz y la Vigilia y la Eucaristía también, la finalidad Lorena, hemos visto a el Papa en innumerables oportunidades, teniendo contacto con la gente, rompiendo el protocolo ¿Qué dicen los peregrinos? ¿Qué dicen los jóvenes y los niños que han estado en ese contacto tan cercano con el Papa Francisco? Bueno, yo creo que la alegría aquí es inigualable, ¿verdad? Tener la visita del Papa Francisco acá en este país centroamericano los jóvenes, en realidad todas las personas en general han estado pues manifestándose muy positivamente sobre esta visita del Papa Francisco ayer veíamos a gran cantidad de gente que se acercaba a las orillas de la calle precisamente donde iba a pasar el pontífice, ¿verdad? Ya esperando tener alguna foto, esperando tener algún video donde el Papa Francisco pudiera pasar en ese momento y, bueno, especialmente verlo también en el Papamóvil que es donde se tiene un poco más de oportunidad de esa cercanía con él inclusive había momentos en que el Papa Francisco, bueno, se bajaba también para saludar directamente a algunos de los jóvenes participantes, a algunos de los niños también, ¿verdad? e inclusive veíamos a ese Papa Francisco cercano, ¿verdad? saludando también y tomándose ese tiempo para saludar a las personas que lo acompañaban a los diferentes voluntarios que se apostaban también a las orillas de la calle Lorena, ¿y tuviste un contacto así cercano con el Papa en tu caso? ¿Te tomaste algún selfie, una foto? No, todavía yo no he tenido la oportunidad de compartir directamente ayer estaba en otro evento, entonces no pude estar específicamente en el sector donde pasaba el Papa Francisco, pero, bueno, yo sé que sí hay gente que ya ha tenido la oportunidad de tomarse un selfie con el Papa, ¿verdad? aunque sea un poco de largo y he visto muy buenas fotografías también de ticos y videos que tuvieron la oportunidad de verlo pasar muy de cerca en la orilla de la calle Lorena, es importante preguntarte, ¿qué se habla de los temas, de los temas que va a tocar el Papa Francisco en los próximos contactos con los jóvenes? ¿De qué les podría hablar? Bueno, yo creo que la paz es uno de los elementos principales que siempre ha promovido el Papa Francisco, ¿verdad? En este caso, al menos para hoy, se tiene previsto que también se esté hablando mucho de la vocación y del servicio que ha sido también parte de los temas de las catequetes que se han estado desarrollando durante estos días, ¿verdad? Entonces va muy por el tema de servir a los demás se pone siempre como ejemplo a María, que es la protagonista del lema que se tiene acá en la Jornada Mundial de la Juventud y, bueno, el lema es haga técnico según sus palabras, donde esto se desarrollaba también la catequesis de hoy los jóvenes entonces buscan también y se les invita a poner de diferentes formas pues el manifiesto de este servicio que también hubo uno de los obispos con los que conversábamos hoy, decía que el servicio es una forma de amar entonces ya poco a poco los jóvenes van convenciéndose también de que este es uno de los temas primordiales, el amor, el servicio y, por supuesto, el tema vocacional. Lorena, tú estuviste en la Jornada Mundial de la Juventud de Río 2013 ahora como periodista en esta oportunidad, ¿qué diferencia ves entre la primera oportunidad, la Jornada de Río y esta? Bueno, Gustavo, yo creo que cada Jornada Mundial de la Juventud tiene su particularidad, ¿verdad? En el caso de la de Brasil, bueno, era mi primera experiencia de jornada sí la viví un poco más como peregrina, como lo menciona usted, ¿verdad? Sin embargo, igual tenía algunos roles por ahí de cobertura pero ya esta es una experiencia diferente, tal vez uno con un poco más de edad y un poco más de madurez y tal vez un objetivo diferente que es trabajar, pero yo creo que eso no le quita a uno la emoción de vivir y de ver a toda la gente en la calle también. Bueno, muchas gracias, Lorena. De verdad nos contagia toda tu información y escuchar tu voz y tu relato de la situación en Panamá. Muchas gracias. Bueno, con muchísimo gusto, Gustavo, y cualquier cosa que necesiten también por ahí estaremos contándoles todos los detalles de las diferentes actividades. Muchas gracias. Lorena Bogantes, ella es periodista de Radio Fides y está en Panamá haciendo este reporte especial. Gracias a ellos por también la colaboración que nos prestan acá al Centro Internacional de Noticias de CB24. Amigos, con esta información vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias de Centroamérica y el mundo.